¿Cuál fue la primera canción que te apasionó del death metal que escuchaste inclusive del death metal? Bueno, yo les voy a compartir de manera muy personal y esto para hacer un video bastante diferente a lo acostumbrado y esto viene a un lado a una pregunta que me habían hecho en una transmisión en vivo hace algunas semanas específicamente J. Guadalupe Sánchez me comentó Estaría muy bien que comentara cómo se hizo metalero y comentara cómo vivió cada subgénero y qué bandas le gustan de cada uno Bueno, obviamente es bastante complicado responder todo esto en un solo video pero quizás más adelante y acercándonos al 5 de noviembre que es cuando cumplimos 5 años con The Basement Rock pues haga una serie de videos que precisamente ya lo había comentado en un stream y también aunado a que el día de ayer estuve, pues tuve el honor de ser invitado en el canal de Amusia nada más y nada menos en un stream a los cuales mando un saludo a quienes estuvieron ahí obviamente a Manuel Amusia, a Dory de Metal Hungers a Federico de El Cuartel del Metal al buen Soderón y al Melómano los 5 estábamos platicando y surgieron varios temas en los cuales también se tocó algo parecido a esto entonces, bueno, yo les voy a compartir cuál fue la primera canción que, si no escuché la primera que me enamoró que me hizo que me apasionara este subgénero del metal tan brutal, tan extremo y que, pues como dice el buen Manuel me hizo sacar la alegrinita en aquel momento les estoy hablando de 1998 y no, no fue Death no fue Monstruosity no fue Morbid Angel tampoco Sepultura tampoco Possessed la primera canción que a mí de manera particular me enamoró, por así decirlo, del Death Metal fue el tema Sentenced Thorn de Cannibal Corpse así es como paréntesis, obviamente espero que ustedes también participen en los comentarios cuál fue para ustedes la primera canción obviamente si te agrada este subgénero del metal el Death Metal el Metal de la Muerte y, pues la verdad, cuando escuché este tema dije, esto sí está brutal vamos, bajo el contexto personal de lo que había escuchado hasta ese momento las bandas más pesadas que había escuchado bueno, eran de Thrash Metal vamos, un Slayer, por ejemplo de Black Metal como un Mayhem y, pues, venía esta canción en un compilatorio llamado Metal Meister Vol. 3 que de hecho ya lo he compartido varias veces en este canal y hay un video específicamente de ese disco en donde hablo de casi todas o todas las canciones que vienen en el mismo bueno, este compilatorio era de la Metal Blade Records ya actualmente, obviamente, pues ya no lo realizan pero sí hubo varias ediciones y en la edición número 3 en el volumen 3 venía esta canción y dije, bueno, vamos a escuchar este Metal Meister a ver qué la portada, pues como aquí lo están viendo está bastante sencilla bastante simplona no se veía absolutamente nada de brutal aunque sí venían bandas de Heavy Metal como King Demon y Merciful Fate Sacrifice entre muchas otras que de momento no recuerdo bueno, entonces, este venía la primera canción era Six Feet Under con el tema The Revenge of the Zombie el segundo era de Bone Thrower No Dots, No Glory el tercero era de King Demon creo y sí, no sé si era el tercero y el cuarto tema era precisamente este Sentenced To Burn the Cannibal Corpse cuando inician los primeros riffs y esos toms de piso de la batería del señor Paul Mazurkiewicz los riffs de Jack Owen Matt O'Brien el bajo de Alex Webster híjole se me enchinó la piel dije para empezar dije ¿qué es esto? o sea, porque sí la verdad en aquel momento en el contexto de 1998 que es cuando escucho este disco y aunado aunque paralelamente yo estaba pues escuchando bandas como Korn como Rammstein este Limp Bizkit en algunas canciones Slipknot bueno, vendría un poco más adelante etcétera no estaba en boga mucho lo que es el New Metal Cool Chamber etcétera 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 pues yo siempre estuve buscando lo más estridente lo más pesado voces desgavadoras ya había conocido lo que era como les digo el Thrash el Black este dentro de lo que es el Metal Extremo pero el Death Metal no y no vino con bandas como Possess ni como Death ni como Warby Daniel ni como muchas otras más Santañas ya fue hasta que escuché este compilatorio y escuché esta canción dije oh my god esto sí está pesado y hasta me sacó una sonrisa porque les voy a ser sincero en primer lugar dije ¿qué es esto? o sea la voz está realmente monstruosa o sea realmente está cantando un ser humano es lo primero que me vino a la mente y las guitarras ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿por qué se escuchan tan pesadas? o sea ya ni siquiera lo que yo consideraba pesado con algunos riffs este de algunas otras agrupaciones afinadas de manera grave en aquel momento pues esto barrió completamente con todo aquello que yo había escuchado y obviamente pues este tema como muchos saben viene en el álbum Gallery of Suicide que de hecho voy a hablar de ese álbum más adelante que fue el primero que compré precisamente de Hannibal Corpse precisamente porque escuché este tema Sentence of the Burn venía el video también en un compilatorio otro de la Metal Hammer que por aquel momento pues estaba promocionando precisamente este disco Gallery of Suicide pero este tema dije era más pesado de ese compilatorio era el tema más pesado que había escuchado hasta el momento en mi vida de rock y de metal esta canción fue compuesta por Alex Webster y bueno pues la verdad esos riffs pesadísimos si no has escuchado el tema te lo recomiendo y que veas el video este demoníacos esos riffs también poderosos graves densos y brutales eso fue lo que me agradó bastante y me llegó pues precisamente me hizo vibrar las voces guturales tan profundas del señor George Fisher Cox Reiner como es llamado monstruosa inclusive con esos screams o sea realmente dije esto está genial la batería que decir pues es lenta en este tema pero es golpeadora es compacta por el señor Paul Mazurkiewicz ese solo que se avienta el señor Jack Owen la verdad muy ad hoc al tema aunque es corto pero está tiene bastante feeling ese bajo voluminoso del señor Alex Webster que todavía se escucha aún más que sus últimas producciones y que decir del video pues un tipo al que le dan electro shocks o varios este varias personas este cráneos que salen por ahí la banda tocando como una especie de cuarto o sótano o algo por el estilo en blanco y negro y pues al último incinerados todos entonces este la verdad cuando escuché este tema cuando vi el video dije de aquí soy y el death metal fue durante muchos años mi subgénero del metal por excelencia y actualmente pues sigue siendo uno de mis subgéneros favoritos pero ya no estoy este amarrado o fanatizado solamente en escuchar death metal me gustan muchos subgéneros del metal y del rock pero les comparto este tema realmente fue el que me hizo vibrar y a partir de ahí dije vamos a darle a tal grado que me hizo me entusiasmó a realizar una banda de death metal que duramos por ahí de 10 11 años más o menos muy localmente llamada masacre los que tienen más tiempo en el canal pues ya saben a lo que me refiero entonces pues si este video es algo completamente diferente no es una reseña no es un video de opinión general solamente son es parte de lo que ya se viene en varios videos especiales del quinto aniversario de The Basement Rock entonces bueno cual fue tu canción favorita cual fue la primera que escuchaste de death metal o la primera que te hizo vibrar este a mi me gustaron todas las que venían en este compilatorio como les digo la de Six Feet Under la de Amon Amart la de Wall Thrower la de God The Throne pero este específicamente esta dije es la crudeza pura en la música y nunca creí que existiera algo más pesado que eso otro dato curioso hasta que después ya empecé a conocer muchas más bandas con otros este otro tipo de propuestas otro tipo de música pero también muy muy extremas inclusive mucho más entonces bueno esto sería todo muchísimas gracias si ya está este video repito reitero este comenten cual fue su primera canción y por qué les gusta el death metal inclusive también voy a realizar un video acerca de esto y obviamente le voy a responder a buen J Guadalupe Sánchez si es que todavía andas por ahí acerca de todo lo demás que me preguntas ¿no? bueno gracias que estén muy bien y si es la primera vez que llegas a este canal por medio de este video bueno obviamente te invito a que verifiques el contenido del mismo si te agrada que esperas suscríbete dale click en la campana de las notificaciones para que estés más enterado o enterada de cuando voy lanzando un video nuevo muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!